Muchas personas usan un pretexto para no utilizar el puente peatonal y se exponen a un accidente vial, señaló el coordinador de educación vial, Roberto Jaime Rodríguez. Es por ello que para que los ciudadanos conozcan el peligro al que se exponen por no utilizar el puente peatonal, el Departamento de Educación Vial lleva a cabo programas de concientización con grupos brigadistas de jóvenes que vienen de diferentes planteles escolares de niveles de bachillerato a realizar su servicio social. Una de las tareas es invitar a la gente que cruza cerca de los puentes peatonales, pues que usan el puente peatonal. Esta tarea es una tarea complicada de concientización a las personas, de invitación y pues a veces optan por seguir las indicaciones, a veces son muy renuentes, donde se cruzan entre medio los carros, corriendo, donde se van y caminan lejos donde está el puente, caminan más todavía de lo que mide el puente para cruzar y se exponen las personas por tal de no cumplir con esta condición. El grupo brigadista realiza actividades intensas en toda la ciudad, pero el punto al que más se enfocan es en la zona donde se localiza el puente peatonal, frente al Instituto Mexicano del Seguro Social de la Avenida Ejército Mexicano. Bueno, los jóvenes en ese punto, que es el puente peatonal, hacemos la invitación, le decimos por qué está el puente, para qué sirve, qué seguridad va a generar si es el que usa el puente. Personas que vemos con dificultad, que quieren usar el puente, inclusive se apoyan en nosotros físicamente para ayudarlos a subir al puente, porque hay gente que está lastimada, que está fracturada y aún así usa el puente, le ponen la muestra, a veces hasta las personas que trabajan ahí cerca de los hospitales, les ponen la muestra a la gente, hay gente ya de cierta edad ya avanzada y opta por usar el puente peatonal, entonces hay gente que a veces podemos decir que sí podía tener una excusa de imposibilidad, de algún problema físico. El objetivo del brigadista es que el ciudadano respete las reglas de tránsito y las reglas de participación social sobre la vialidad para la prevención de accidentes. Roberto Jaime Rodríguez dijo que actualmente se cuenta con una brigada de 12 jóvenes realizando su servicio social e invitan al peatón y al automovilista a tener una convivencia armónica al estar utilizando la vialidad.